Música Bien, aquí estamos en la casa de Nena, aparentemente... ¿Cómo es el nombre completo de ella? Zeneida Díaz, Nena, cariñosamente Nena, hermana de Maruca, la de Patica, para que todo el mundo sepa. Entonces aquí estamos dentro de un gran incendio debido a que ellos cuando despertaron ya no había nada que buscar. Solo gracias a Dios salieron todos ilesos, bien, y lo que quedó fue ceniza, pura ceniza. ¿Cuántas personas más o menos habían en las casas en ese momento? Dos personas, un niño de... ¿Cuántos años tiene Manuela? Trece años, un niño de dos años y Nena, la adulta, la única adulta. Salieron todos, el accidente fue a las 4 de la mañana, 4 y medio, y ya no, prácticamente no había nada que hacer. O sea, no, no, todo se perdió, todo se perdió, completamente. Salieron en pijama y otro de Nupo que no estaban durmiendo por el calor sin ropa. Ok, ok. ¿Cómo se llama este sector aquí? Este sector es Las Espinas, la calle es la Juana Sartitopa. Bien, ¿Hubo asistencia a los bomberos? Sí, los bomberos llegaron, pero ya prácticamente no había nada que hacer. Entonces, apagar el fuego para que no pasara a otro lado. Bien, ¿qué llamados tú haces sobre esta situación? Bueno, yo hago un llamado a las personas que puedan colaborar, porque donde no hay nada, todo es algo, todo es bueno. Entonces, aquel que pueda aportar y colaborar, se lo vamos a agradecer. Es decir, ahí donde Maruca y Patica, pues pueden llegar, que van a estar las familiarias ahí. Se lo vamos a agradecer. Gracias por ver el video.